No sé tú qué información tengas, mi estimado Juan Carlos, acerca del tema de Chivas. No deja de ser versiones periodísticas, porque muchos dan por hecho que eso será lo que se informa este día, pero estamos a la espera de saber qué va a pasar después de la vergonzosa actuación. Y digo vergonzosa porque Chivas mostró muy poco amor propio, mostró muy poca entrega, muy poca agarra, y más aún, pues hay rumores, que eso ya es meterse a la vida privada de las personas, acerca de que el señor Amaury Vergara andaba, ya hemos visto eso, señor Veraza, que andaba en una boda, como si él jugara en la media calcio, ¿no? Entonces, bueno, algunos aficionados de Chivas están muy enojados porque el señor Amaury Vergara estaba en un compromiso familiar, cosa que perfectamente puede suceder, digo, lo lógico es que el presidente de un club, pues esté en donde tiene que estar, pero no es obligación que el propietario de un equipo esté en el partido, los que tienen que hacer la chamba son los jugadores, y ya veremos si es verdad ese asunto de que Ricardo Peláez renuncia, lo que sería un fracaso terrible para Peláez, que sería pues ya la segunda vez que sale mal de un equipo, si es que fuera el caso, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda, porque en Cruz Azul las cosas no funcionaron, se suponía que se podría romper ese ayuno de títulos en liga con Ricardo, y en Guadalajara, pues las cosas no... Bueno, ahí sí, como que ahí sí funcionaron, ¿no, señor Verás? O sea, deportivamente jalaron, pero vino todo el merequetengue organizacional, ahí los problemas que provocaron que se fuera Peláez, pero de la América salió mal, en Cruz Azul no se logró el objetivo, y en Chivas ya muy poco sería, si quieren ahorita lo platicamos más profundamente, déjame, señor Verás, saludar a don Hugo Villagómez, qué gusto, Hugo. Hola, Pablo, Juan Carlos, ¿cómo estás? Un placer, y efectivamente, amigos de Palabra del Deporte, a las 4.30, terminando el programa de Palabra, va a haber conferencia de prensa en las instalaciones de Guadalajara, en la que estarán tanto Ricardo Peláez como Víctor Manuel Bucetich, mi olfato yo creo que va a ser para ratificar esto, Pablo, yo no creo que sean cesados, es lo que yo pienso, aunque surgió en la mañana, como bien dices, el tema de una posible renuncia tras el partido ante la América, en el que cayeron estrepitosamente, y cuestionan ya el tema de Víctor Manuel Bucetich, sobre todo por los cambios que ya platicaremos al ratito, si quieres, pero tocando el tema rápido de lo de Amaury, Pablo, Jorge Vergara estuvo N cantidad de veces en compromisos de su empresa, en momentos del clásico, y no había ningún problema, yo concuerdo contigo, hay compromisos familiares en los que no se pueden desafanar, y para eso tiene delegado a Ricardo Peláez para estar al pendiente del equipo, entonces las críticas, yo entiendo la molestia de la afición, pero no tiene ningún sentido el que el presidente esté o no esté, no va a hacer que los jugadores saquen el amor propio y jueguen mejor.